¡Qué gran desviada de Hugo González! Tuvo suerte ahí, que quizás no iba tan escorado, ¿no? El disparo. Es correcto, sí. Aquí está el remate, ¡adentro! ¡Gol! ¡Del Santos! AT&T, el gol que cambia el juego. El remate fue de Félix Torres, el zaguero central agregado al frente, Marco Rodríguez, ya gana el Santos Laguna 1 a 0. Sí, 1 a 0, a una acción a balón parado, contra un rival con 10 futbolistas. O sea, todo fue el proceso, primero el tiro libre, el saque de esquina. Bravos de Juárez se queja de una...